Muy buenas tardes, acá les habla Martín Mutú y quiero invitarlos a tres fechas en tres sitios diferentes y tres estilos de fechas distintos para que ustedes puedan disfrutar del arte. La primera es en el espacio cultural Marco del Point, del barrio de Flores, casco histórico del barrio, más de 100 años tiene la casa, que junto a mi amigo el guitarrista Charlie Flores vamos a hacer canciones y música de la ciudad en una muestra de esculturas allí, 20 horas Artigas 202, gratuito, los esperamos. Un repertorio muy ecléctico de Spinetta a los hermanos Espósito, por ejemplo, y Charlie García. El día sábado 18 de agosto fui invitado por el guitarrista flamenco, figura del flamenco Héctor Romero, aquí a Triunvirato 4388, colmado de arte, expongo cuadros. Charlie García, caballeriza, en fin, un homenaje a Charlie voy a hacer, al gran Charlie. Y el 31 de agosto, en la Botica del Ángel de Vergara Leumann, vamos a hacer un espectáculo de tango, junto a los cantores Mario Dular, Mónica Basso, Roberto Vera, Jorge Castiglia, voy a cantar yo, temas de Pia Sola, y la pareja de baile es Salma y Sergio. Así en el circo, en la Botica del Ángel, en vivo, un lugar imperdible, con café y alfajor, con un valor de 200 pesos nada más, y recorren también el Museo Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Así que les mando un abrazo, ahí les informé lo que se viene de la agenda, cargadita e interesante. Buen fin de semana, y buena semana, Martín Mutú.